...100 pesos, solo preséntate con tu idea, con la presencia del ser, con el horario de la mesa sábado de nuevo. Estas sonido muy tímido, ¿verdad? No, las cosas te van muy tímido. Dice tu abuelito que vio que bajó, callada, y dice tu abuelito, ahí me la dejé, y yo yo de la nada, así, con las residencias ahí, y dice que cuando buscó así, tu abuelito echó a hablar del carro y la buscó por el retrovisor, se desapareció. No había nadie, pero sí se bajó del coche, y ya no la vio caminar por afuera. Alí de un lado, buscó por aquí, por acá, gracias, y no existía.